Ustedes saben que cada lunes tenemos la columna de ANSES y obviamente agradecemos esta información porque siempre siempre es muy importante, siempre hay algunas preguntas, así que bueno, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eli, buenos días para todos, espero que anden bien. Bueno, Caro, obviamente estamos en el mes de diciembre, en el mes tan esperado, tan ansiado, así que vamos a ver cuáles son las novedades, por lo menos con respecto a pensionados y jubilados, que bueno, supongo que los cobros están todos normales. Están encaminados, Eli, pero ¿sabés qué? Sí, tenemos alguna novedad que me parece importante decir, que es con un organismo hermano, como le decimos nosotros, pero que bueno, siempre se ven esas liquidaciones en el recibo de sueldo y viene mucho a consultar en ANSES, que es este refuerzo alimentario que da PAMI también, ¿no? Contemos de qué se trata, porque no es para todos los jubilados y pensionados, pero bueno, previo a la pandemia había alrededor de 300 jubilados y jubiladas de la mínima en Salto, que recibían un bolsón alimentario, ¿sí? Es decir, habían ido a tramitar en PAMI, no es algo de ANSES, pero habían ido a tramitar en PAMI, y por su situación socioeconómica, evaluada por la trabajadora social que allí existe, correspondía el beneficio del bolsón alimentario, ¿sí? Perfecto. La vino la pandemia y eso se reemplazó, porque no podían ir a buscar los bolsones, a los centros de jubilados, con los que articula PAMI, no podían movilizarse los adultos mayores, entonces PAMI optó por que venga con la jubilación, y ahí vuelve a intervenir ANSES articulando con un organismo como PAMI. Así que cada tres meses se recibe lo que PAMI considera un valor estimado al bolsón, ¿sí? Para esos 300 jubilados y jubiladas de la mínima, hace el pago, ¿sí? Solo para los 300, nos ha pasado muchas veces que nos vienen a consultar, ¿cómo hago para cobrarlos? ¿Si hay algún trámite para hacer? La realidad es que, bueno, lo primero es, yo me tomo el atrevimiento, porque trabajamos en conjunto con PAMI, pero bueno, es algo que hay que ir, siempre los mandamos a que averiguan en PAMI, ¿sí? Les puedo adelantar que hay un padrón en donde es solamente un cupo que dan por distrito, y Salto tiene ese cupo medianamente lleno, las chicas de PAMI sé que por ahí hacen un análisis, y si amerita o acredita para tener el refuerzo de este alimentario, los anotan en una lista de suplentes, así que lo primero que digo es, quien no lo tenga y tenga la mínima, bueno, sé que es difícil, porque hace muchos años ellos están peleando porque el cupo suba y no lo han podido lograr al momento, pero cualquier cosa se pueden acercar y quedar como suplentes, ¿sí? Perfecto. Eso, ahora vamos a quienes sí lo cobran. Esas 300 personas que lo cobran, lo cobran cada 3 meses, ¿sí? Se juntan 3 meses, adelantado en realidad, y se paga. Bueno, ¿en qué fechas? En las mismas fechas que tenemos aumentos, Eli. En marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. ¿Qué pasa este diciembre en particular? Bueno, este diciembre en particular, PAMI ha tomado dos medidas. La primera es elevar ese refuerzo alimentario o sumarle como un bono navideño, y el valor para aquellos que lo cobraban siempre cada 3 meses, en vez de ser de lo que solía ser, que eran 3.200 pesos aproximadamente, va a ser de 10.126 pesos. Bien. Claro, o sea que esto se suma para esas personas al bono de 10.000 de ANSES, al aguinaldo y al, obviamente, al aumento y demás, ¿sí? Es extra. Perfecto. Obviamente, aquellas personas que lo vienen cobrando cada 3 meses y ya saben, estaban esperándolo. Pero no era de 10.000, era de mucho menos. Así que, bueno, van a encontrar otro ítem en el recibo de sueldo que dice 10.160. Por supuesto, estamos a disposición para que vengan, pero es muy probable que aquellos que recibían el refuerzo alimentario de PAMI sepan que ese valor está relacionado con eso. Perfecto. Bueno, es importante, es importante porque, claro, desde 1.000 pesos o a todos aquellos que eran más o menos 300, como decís, Caro, vos, que recibían ese refuerzo alimentario, van a recibir 10. O sea, es mucho mejor el número. Es otro número. Y otra cosa importante, y me parece que para mí, que me gustan estas cosas, son las más importantes. PAMI tomó también una decisión que es universalizar la ayuda para los mayores de 80. Es decir, todos los jubilados de la mínima hasta una vez y medio, o sea, que un poquito más de la mínima, que tengan 80 años cumplidos, van a recibir todos los de la ciudad el bono, el refuerzo alimentario. Bien. Es decir, que aparte de estos 300, ahora se van a sumar todos aquellos jubilados y pensionados de PAMI o de ANSES que tengan más de 80 años. Bien. O sea, que ellos este mes también van a comenzar a recibir, en este caso es el bono de Navidad también, entonces aumenta 10.160 más que viene por el lado de PAMI, pero también lo van a ver reflejado en el recibito de ANSES. Perfecto. Entonces quiere decir que además de esos 300, esa gente también que ya ha cumplido los 80 van a recibir también este refuerzo. No necesariamente tienen que hacer algún trámite, es automático. Nada, es automático. Sin ningún tipo de trámite, por eso hablamos de universalización. Es perfecto. PAMI, para todas aquellas personas mayores de 80 años con jubilación y pensión, o pensión, que tengan la mínima, o hasta una vez y medio que cobren, les van a dar este refuerzo alimentario y bono de 10.160. ¿Solo por este mes o va a continuar ese plan? PAMI, entendemos que primero el de este mes corresponde al refuerzo alimentario o los bolsones, para que nos entendamos, de diciembre, enero y febrero. ¿Sí? En marzo va a seguir la universalización, lo que no va a seguir el mismo monto, porque este monto es especial por Navidad, por las fiestas. Pero sí, aquellas personas que se incorporen y que este mes lo cobren, van a volver a cobrarlo en marzo. La universalización pareciera que va a continuar. Ah, perfecto. Bueno, hay que estar atentos entonces a eso también, para, obviamente, en el caso de que tengan alguna duda, o de que no lo hayan cobrado y crean que lo deberían cobrar, se saquen esas dudas y, obviamente, se acerquen a ANSES. Sí, porque van a haber como 2.000, 10.000 en el recibo, ¿no? El que lo puede leer y el que lo sabe leer, van a haber como 2 veces 10.000. Claro. En general no nos vienen a consultar cuando hay demás. Bueno, pero no importa. No hay problema, nadie les va a sacar. Yo siempre les digo, consulten tranquilos, que igual nadie les va a quedar entre nosotros. Si hay demás, bienvenido sea, nadie se los va a sacar. Pero no, en este caso es muy probable que tenga que ver con este bono. Es de 10.160. Perfecto. Para que lo puedan identificar bien. Porque encima, no es que el recibito dice, podría decir la palabra PAMI, yo siempre digo, en vez de usar palabras fáciles, viste que los organismos usamos códigos, cosas raras. Bueno, entonces, como no figura como PAMI hablando en serio, sino que tiene un código, por ahí no identifican de qué es. Claro. Pero bueno, 10.160 es el valor del bono. Todos aquellos mayores de 80 años lo tienen que tener, si tienen de la mínima, y anexado al bono de 10.000 de ANSES. Así que son 10.160 más. Las fechas de cobro, Eli, van a arrancar mañana. Bien. Sí, mañana van a comenzar a cobrar, día 13, martes 13, los de 0, 1 y 2. Y así van a seguir y termina el lunes 19 el cobro. Perfecto. Por supuesto, cualquier duda, como digo siempre, lo más fácil es, rápido, tempranito, por los calores, por ustedes, acérquense. Exacto. Estamos en la oficina para ratificar esto. Las chicas estuvieron durante toda la mañana hoy contestando este tipo de consultas. Así que ahí estamos todas. Y Osvaldo también. Todas y todo, como digo yo. Y Osvaldo, Lori, ahí también para cualquier duda que tengan, por supuesto, a disposición. Otra cosa que me preguntaron el fin de semana fue, que es algo que ya hemos tocado acá, que ya hemos contestado, pero bueno, es importante reiterar porque a veces o no lo escucharon o cayó otra información aparentemente de una entrega de tablets. Bueno. O de PC. Lo mismo. No tenemos tablets en ANSES. Las tablets... ¿De PAMI tampoco? ¿Eso no tenés ese dato? No. De PAMI al momento no. Al momento tampoco hay nada. ¿Sí? Solamente este programa de Elena Com, que hablamos la última vez, Eli, que algo comentamos. Sí, que viene tramitando luego Elena Com a través directamente de los municipios o coordina con centros de jubilados y demás. Hemos tenido una entrega acá el mes pasado, si no recuerdo mal, en noviembre, a principios de noviembre, pero no está relacionado con nuestro organismo y al momento no tengo información de si van a venir más o no, pero no son de ANSES. Además, quería preguntarte justamente para evitarle a la gente tal vez un viaje hasta ANSES o hasta PAMI, solo para preguntar eso. Y que realmente no hay información al respecto y aún no hay información de que se vaya a entregar nada. Entonces, no se haga en el viaje solamente para hacer esa pregunta, realmente cuando por ahí podemos facilitarlo desde aquí o desde algún número de teléfono. Por supuesto que nosotros, si es una información, la verdad es que tenemos varias consultas, como hemos contado varias veces en la oficina, sobre la temática. Hay mucho, la verdad que sería interesante hacer alguna política pública, como hablamos, más universal, porque la realidad es que la piden mucho nuestros jubilados y pensionados. A veces, porque a veces yo digo, por ejemplo, conocemos a algunos jubilados y pensionados que no manejan una PC, pero que tal vez una tablet, que es como casi un celular un poco más grande nada más, por ahí sí la utilizan y pueden hacer trámites o recrearse, no importa o no importa lo que hagan. Pero no hay ningún dato realmente oficial de que se hayan entregado o que se vayan a entregar en breve tablets a pensionados y jubilados. Pero así que sepan que sea de PAMI o de ANSES, lo vamos a venir a contar, porque siempre manejamos el mismo universo con PAMI, siempre digo yo, somos organismos hermanos desde ese lado, así que por supuesto que vamos a tener la información acá en el canal. Exacto, exacto. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, por ahora nada, inminente ver el jueves si podemos tratar la nueva moratoria. Que es importante. Todavía no tenemos novedad si se va a tratar o no, así que esperemos poder venir el lunes con más información. Que también es un tema muy importante. Muy importante, estamos todos a la expectativa muy concentrados. Esperemos que no se peleen allí en el recinto. Así podemos tratarlo, que es importante, sobre todo porque obviamente están tratando leyes que van a mejorar la calidad de vida de la población del país o no, así que esperemos que lo puedan tratar. Caro, muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Nos vemos igualmente. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, corte o video, lo que el operador quiera y volvemos.